Tanjiro En el lujo líneas con mi pluma, fluyo como un río desbordado Cada sílaba hace un golpe en el micrófono a tu lado Las sombras bailan, mis rimas enroscan como serpiente Mi flow es una tormenta sacudiendo el ambiente Rimas encadenadas como cuchillas en la piel Cada verso es un ataque, cada palabra un nivel En el abismo lucho, me entrego en el rap Mi lírica es un tsunami que arrasa sin parar Entre sangre y leyendas mi estilo es letal Desafío la noche sin freno, sin igual Tanjiro ¡Alza tu espada! Tanjiro ¡Chacote, señor de las sombras! Musa te robó tu familia, pero no tengo que hacer la culpa Dimos que el Benítez te respalda Tu victoria está la vista, el enemigo se desploma Las rimas fluyen rápido como un río que no se frena Mi estilo es un relámpago que el oscuro cielo llena Yo juro en la arena su legado como guía Yo sigo su camino con la furia que desafía Cada golpe, cada línea retoma como trueno Mis versos son balas, disparos de veneno El camino está lleno de sombras pero no retrocedo Mi espada es mi voz, en cada batalla me entreno El ritmo es un pulso, mi flow es una invasión Las palabras son armas en cada explosión El caos es mi aliado en esta lucha sin fin Mi rima es un ciclón que arrasa todo al fin Oh 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 ¡ Tanjiro! Olhará tu espada Oh 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 Nucha contra el señor de las sombras Un santo robó tu familia, pero no se hace la culpa Dimos que el Benítez te respalda Tu victoria está la vista, el enemigo se desploma Entre demonios y leyendas, luchas sin descanso Mi rima es el cuchillo cortando el silencio franco Cada paso que das, cada golpe que asestas Tu fuerza en la batalla es una tormenta de fiestas En el campo de batalla el héroe nunca descansa Cada verso es una carga, en cada estrofa avanza El tiempo es tu enemigo pero tú lo desafías Mi flow es la tempestad que tus miedos desmantelan La victoria se acerca con cada estrofa, cada línea Mi liga es un ejército que la oscuridad elimina El final está cerca, el destino es el testigo Tanjiro, el guerrero eterno El final, el guerrero eterno Tanjiro Alza tu espada Tanjiro Musa interrobo tu familia Pero no te hundas en la culpa Y nos gaten y super respalban Tu victoria está a la vista, el enemigo se desploma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!